¿Qué es la diferencia entre los arcos dorados y los arcos dorados? Otra vez, yo como empresario quiero hacer plata. Yo también. Ustedes también, me imagino. Pero tenemos que pensar en los clientes para que al final generemos un producto que le genere valor, el cliente pague más y por tanto yo, como consecuencia y no como fin, sea millonario en el futuro. Bien. ¿Hasta acá preguntas o consultas? Sí. Al principio dio el nombre de un libro. Son cuatro. En los últimos cuatro años, había una revolución en el tema de emprendimientos. Hasta hace 30 años se trabajaba con los famosos planes de negocio. Pero hay cuatro libros que están revolucionando todo el tema. Completamente. El primero de ellos es este de acá. Empieza por el porqué. De Simon Sinek. Para los que no les interesa leer, muy simple. Entra a YouTube y pone Simon Sinek, empieza por el porqué y ves que le piden una hora. Y con eso ya, digamos, si no tienes tiempo para leer el libro, no puedes trabajarlo. ¿Cómo te escribe? Puedes ponerlo en español. Empieza por el porqué. ¿El autor? No, el autor. Entonces, él te dice, empieza pensando en los clientes. No por amor a los clientes, sino porque ellos te van a generar fortuna en el largo plazo. Empieza por el porqué. Ok. Entonces, habíamos comentado hace un momento el tema de que los planes de negocio eran unas formas de trabajar, pero que tenían muchos supuestos. Y que la gente invertía toda su plata en el negocio y al final el negocio fracasaba. Me acusaban a mí y después todos nos peleamos. Entonces, en los últimos cuatro años, estos autores dijeron, eso no funciona. Estamos haciendo supuestos y entonces, de repente, debemos trabajar bajo otra forma, bajo otro enfoque. Un enfoque llamado ya no planes de negocio, sino llamado modelos de negocio. ¿Qué te dice el tema de modelos de negocio? Este autor, Osterwalder, creó un libro hace apenas tres años. Se llama en inglés Business Model Generation o Generación de Modelos de Negocio. Y te dijo, olvídate de hacer tu libro de 100 páginas. Tu plan de negocio solamente requieres una página nada más para plasmar tu idea. Justamente esa de acá. Es un lienzo. En inglés se le llama canvas, el lienzo. Ese lienzo ustedes lo pueden hacer más grande, porque inclusive lo vamos a colgar en la intranet. Algunos lo tienen en una cartulina, en una pizarra. Yo lo tengo, por ejemplo, en la oficina. Los que vayan a la asesoría lo van a ver. Y con ese lienzo se trabaja los supuestos del negocio que voy a hacer. Y digo supuestos porque todavía no los he comprobado. Ya con los otros dos modelos que les voy a explicar más adelante, les vamos a decir cómo se hace la comprobación. ¿Correcto? Bien, entonces vamos a poner, vamos un poquito a explicar este modelo. Voy a poner tres casos. Uno de exportación, uno de importación, uno de negocios locales. También me gustaría que participen algunos de ustedes con sus negocios. Y como tarea para la asesoría, quisiéramos que trabajemos esta hojita. Como digo, va a estar en Excel en la intranet. También la pueden hacer a mano. Que justamente es, ¿cuál es el modelo inicial con el que vamos a partir para nuestro negocio? Y obviamente esto al final va a cambiar. Porque muchos supuestos van a, no van a ser reales en la hora de poner en práctica la empresa. Pero de todas maneras tenemos que partir de algo. Bien. Una sola hoja, nada más. Entonces, vayamos un poquito a trabajarla. Vamos de repente a ponerlo por aquí. Vamos de repente a ponerlo por aquí. Como les digo, se llama el modelo de lienzo o en inglés se le llama canvas. Como ustedes quieran trabajarlo. Entonces, vamos a describirlo. A ver, otro voluntario que quiera poner un negocio. Una juguería, un salón de belleza. Señor. Una empresa de, una constructora. Que empieza a hacer informática a los bancos de empresas de salud. Ya, ok. Vamos a, vamos a brindar servicios de IT. ¿De IT o servicio de desarrollo de software? De IT. De IT a empresas. De personal informático a los bancos. Ok. Bien. O empresas de fitness. O empresas de fitness. Bien. Ok. Vamos a pasar de personas a empresas. Está bien. Para hacerlo divertido. ¿Cuál es su nombre, señor? Jaime. Jaime. ¿Lo puedo llamar? ¿Lo puedo tutelar, no es cierto? Ok. Por si acaso a mí me dicen el bien. Ok, Jaime. Entonces, lo primero que conversamos en el inicio de la clase es de que no debemos empezar vendiendo a todo tipo de personas. Solamente a un segmento. Justamente el punto uno en el canvas se le llama segmento de mercado. IT, soluciones de tecnología, lo requieren todas las empresas grandes. Y en este caso tú me dices de que estás interesado en los bancos. ¿Por qué? ¿Por qué los bancos? Porque usan la tecnología de punta. Ya. Y bueno, es algo que es un tema que era dominante. Lo que es la plataforma IBM AS400. Ya. Digamos que tú has elegido ese segmento del mercado porque tienes una experiencia. Tienes una fortaleza. En el fútbol le llaman fortaleza en comparación con otros mercados. Sin embargo, lo que no sabemos es de que de repente hay otras industrias que de repente pagan más o hay más demanda o hay más requerimientos que los bancos. No sabemos. Por ahora, el supuesto es que voy a trabajar con los bancos porque conozco el mercado, pero no necesariamente puede ser el mejor mercado. Es un supuesto. Está bien. Porque todos tenemos que partir de supuestos. ¿Correcto? Ahora, ¿puedo poner otro grupo acá? De repente, empresas mineras o empresas de servicios. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Pero si elijo otro segmento del mercado, sería recomendable hacer un canvas para cada segmento, para cada tipo de cliente. No es lo mismo vender a bancos que vender a mineras o que vender al Estado, por ejemplo. Todo el esquema va a cambiar. O sea, ustedes pueden vender a cuantos tipos de clientes quieran, pero van a recordar que tienen que trabajar doble, triple, cuadruple. Por eso es importante el inicio, de repente, para empezar, enfocarnos en un solo tipo de clientes. Por un tema de costos, por un tema también de tiempos. ¿Correcto? Entonces, en este caso, el segmento del mercado. Bien. En el ejercicio que yo ponía, es un caso real de una alumna del año 2009. Simplemente que no le puse los datos reales. Ofrece, es una señora que vino al curso en el 2008, más o menos, y ofrecía menús deliveries en la zona financiera de San Isidro.